Aceptémoslo, las caricaturas son geniales y en este ranking vamos a conocer unos títulos que se han cimentado en la cultura pop. El ranking continúa y esta es la segunda parte del mismo. Habrá sorpresas, habrá títulos que podrían considerar un poco recientes, un poco de clásico. Recuerden la regla, nada de adaptaciones, remakes o anime. Entonces, aquí están las 40 caricaturas de Impala TV, segunda parte. Gracias por su tiempo y esperemos vernos después. Número 35 He visto caricaturas raras en mi vida y esta. Hora de aventuras es definitivamente una caricatura no para todo gusto, pero que cuando llegas a pasar esa aparentemente larga curva de aprendizaje para entender por qué pasan las cosas y por qué los personajes se comportan como se comportan y quedas enganchado. Me encanta cómo toman de manera tan normal esa rareza y el intercambio de los diálogos que suenan tan contradictorios porque lo dicen de manera normal para situaciones extremadamente raras. Y eso es lo que lo hace tan gracioso, al menos para mí. Y también me gusta mucho que a pesar de esos colores tan vibrantes y esa animación tan fluida y ese diseño relativamente bonito de los personajes, hay un trasfondo bastante oscuro. Casi siempre vemos que los mundos post-apocalípticos todo es feo, todo es deprimente, todo está destruido, pero este mundo es divertido. Ya pasó como que lo feo, pero también está latente. Sin embargo, te dice que a pesar de que vivas en un mundo oscuro, puedes pasarla bien, puedes sacarle el mayor provecho a lo que estás haciendo, puedes divertirte, puedes estar feliz. Hay capítulos que lo mismo son hilarantes, que lo mismo son oscuros, que lo mismo son conmovedores. Entonces, sí les recomiendo que vayan desde el principio. Y a pesar de que a mí no me gusta la clásica regla de dale tres capítulos y si no te gusta, pues ya la botas, a mí me tiene que atrapar desde el principio. Sin embargo, aquí sí recomiendo por lo menos cinco capítulos. Si ya de plano no, y desde el principio, y si ya de plano no te gustó, está bien. Pero si te sigue atrayendo después de esto, todo el trayecto te va a llevar por una aventura bastante divertida. Número 34. Cuando quiero ver caricaturas, quiero que me saquen carcajadas escandalosas. Esta caricatura, que también es otra de las desconocidas de la lista, es... solo se puede escribir en una palabra. Hilarante. Ship en la Gran Ciudad es de esos títulos que desgraciadamente no pasaron como a la posteridad en el recuerdo colectivo del público. Pero cuando tenía la oportunidad de verla, me divertía mucho. Haciendo ese tributo a las series cincuenteras con su narrador y esos títulos rimbombantes, solo podía ver chiste tras chiste y todos daban en el blanco sus situaciones raras. Y el giro del final de la serie nos regala un momento en el que nos explota la cabeza. A mí me gustaba mucho porque los personajes son graciosamente tontos, todos y cada uno de ellos. Y sus juegos de palabras también son bastante graciosos. Hoy en día es muy difícil encontrarla, pero si llegan a encontrar, aunque sea un par de escenas, créanme que les va a sacar muchas risas. Número 33. Últimamente este estudio le ha estado echando ganas a sus caricaturas. Podrá conquistar de a poco a poco el mundo comprando empresas, pero sus animaciones siempre van a comprar mi corazón. La caza búho también es una de esas caricaturas extrañas que de inmediato atrapan mi atención. Me gusta que esa situación de pez fuera del agua nos ayuda a entender la lógica del mundo que esta caricatura acaba de construir. Sus personajes son bastante carismáticos y la animación bastante fluida. Creo que si esta serie sigue generando público, nos puede llevar a una gran historia donde se nos está ocultando a plena vista. Este título actualmente lo están transmitiendo, entonces les recomiendo que se suban de una vez al tren del hype y créanme que también les va a hacer pasar un muy buen rato. Número 32. Y aunque esta caricatura llegó sin gran fanfarria, supo cimentarse y dijo estoy aquí para conquistar al público, para conquistar sus pantallas y sobre todo para conquistar sus corazones. Sí, perdonen la cursilería. Escandalosos es una caricatura bastante agradable. Me gusta todo el diseño de producción, las personalidades de sus protagonistas tan bien marcadas. Saben captar muy bien cómo es vivir en esta década. Tal vez esto pueda hacer que al pasar del tiempo, las situaciones queden un poco obsoletas. Pero mientras entendemos todo por lo que pasan nuestros protagonistas, las redes sociales, cómo vemos los videos virales de YouTube, la influencia que tienen ellos en nuestro día a día, La vida urbana es lo que más me gusta, es lo que más atrapa mi atención. Creo que nada más por este simple hecho vale la pena verla. Y es una serie de vida cotidiana. No pueden fallar con esto. Número 31. Esta es una de las grandes sorpresas del ranking. El servicio streaming más famoso actualmente me lo recomendó y me da mucho gusto haberla probado. Esta serie tiene todo lo que me puede gustar en una caricatura. Los capítulos se enganchan uno con otro. Claro, por la ventaja que se tiene de la propia forma de transmitirse. Las secuencias de acción son dinámicas y emocionantes. Se nota que hay una fuerte influencia anime, pero al mismo tiempo tiene su propia identidad. Y es una historia que tiene mucho potencial, que te empieza a dar las pistas de a poco y que cuando se da la gran revelación es todavía aún más impresionante de lo que esperabas. El soundtrack es genial. Tiene esos beats hip hoperos épicos que al menos yo no había escuchado en una caricatura infantil. Los protagonistas están muy bien marcados y creo que tienen un personaje que es su estilo de vida sin ánimo de revelar mucho. No se siente que esté ahí solo para llamar la atención del público actual. Está retratado de manera bastante amable. Si la ven la van a pasar muy bien y además tiene un cuicuino y toda caricatura, serio, película siempre va a ser buena con un cuicuino. Hola, les habla Bochito. Gracias por haber visto este video. Esperemos nos puedan regalar un like, un comentario, que se suscriban y para que sigan viendo más capítulos de Impala TV y este ranking y también para que me vean hacer algún cameo. Adiós.